En lo personal me sentí muy contento al saber que la universidad nos está brindando esta ayuda a los estudiantes que no poseemos esos recursos necesarios para recibir las clases en esta modalidad virtual. Creo que es una buena iniciativa de nuestra máxima autoridad, conjuntamente con la Dirección de Bienestar de Ciudad Antigua y creo que es digno de reconocer que la universidad está en una categoría más avanzada. Creo que esta es una nueva víspera para nosotros los estudiantes, un nuevo comienzo de una era digital y creo que esa nueva modalidad virtual ha sido de gran importancia porque nos ha permitido de una u otra manera dialogar, así no sea de forma presencial como se lo hacía antes, pero creo que las clases se están llevando amenamente con los docentes. Bueno, quiero agradecer a la máxima autoridad de nuestro ingeniero rector César Quezada Abad por esta iniciativa, conjuntamente con el Bienestar de Estudiantil, por habernos hecho un sueño realidad. Un millón gracias y quedo eternamente agradecido con la UDMACH. En mis primeros días de clase al inicio fueron muy difíciles porque tenía que ir a la casa de una compañera a pedirle que, qué sé yo, la laptop o a veces la computadora de mesa, ya dependiendo qué tipo de trabajo tenía que hacer. Ya después yo me enteré sobre las ayudas tecnológicas, entonces decidí postularme. Fue algo, una alegría enorme porque yo no dispongo de un aparato tecnológico. Agradezco a las autoridades y también a la Dirección de Bienestar Estudiantil, ya que ellos son los promotores que otorgan siempre las ayudas económicas y becas. Entonces estoy muy agradecida. Sí, porque el celular que yo cuento no es de mucha tecnología como los de ahora que son. Él se me traba y no puede escuchar muy bien las clases. Bueno, yo le estoy muy agradecida a las autoridades y en especial a nuestro rector César Quesada va por darnos la oportunidad, no solamente, sino a muchos jóvenes de podernos ayudar con este nuevo dispositivo y poder recibir las clases con normalidad.